Hola a todos, bienvenidos a este segundo tema del módulo 1, donde hablaremos de los elementos de la red de riego localizado. En esta imagen podéis ver un pequeño esquema de una instalación de riego localizado, donde tenemos una bomba que bombea el agua, lo introduce en nuestra red. Tenemos primero una válvula antirretorno para que el agua no vuelva hacia la bomba. Tenemos un filtro de hidrociclón para entrar en la zona de fertirrigación. En esta zona es donde fertirrigaremos, luego tenemos un filtro de arena y por último un filtro de maña. Pasamos a una válvula de antirretorno y entramos en nuestra red de riego. En la parte alta de la instalación tenemos una ventosa, servirá para sacar el agua de las tuberías y evitar que entren distintos materiales por los goteros, por los emisores. Luego tenemos la instalación con los distintos goteros y por último tenemos una válvula de limpieza que también nos servirá para el mantenimiento de la red de riego. En el cabezal, como hemos visto antes, tenemos distintos elementos, tenemos filtros, tenemos un programador, tenemos regulador de presión y el equipo de fertilización. El regulador de presión es muy importante porque en este tipo de riego vamos a trabajar con presiones bajas, dependiendo de los emisores y de la tubería, pero estaremos trabajando siempre con presiones bajas. Y si esta instalación la hacemos, por ejemplo, en una ciudad, pues tendremos presiones altas de unos nueve bares y tendremos que bajarlo a uno o dos bares que serán las presiones de trabajo. Después tenemos el equipo de fertilización, tenemos el programador y luego tenemos los distintos filtros. Los filtros nos van a servir para evitar obturaciones por partículas minerales, bien pueden ser arenas, limos o arcillas. También puede que tengamos partículas orgánicas, algas, bacterias, restos de plantas o animales que se introducen en la red de riego y por último sales precipitadas que están presentes en el agua del riego. Podemos tener problemas con aguas salinas que depositen sales minerales en la red de riego y que nos obturen los goteros. Por último, como comentábamos en el tema anterior, una de las ventajas de este tipo de riego es que podemos realizar fertilización. Podemos aplicar nutrientes, abonos, directamente a la red de riego para que esos nutrientes lleguen a cada planta. Bueno, en los filtros hemos visto que tenemos tres principales grupos de filtros. Al principio colocamos un filtro de hidrociclón donde separaremos las partículas pesadas. Si por alguna avería en la red de riego se introducen partículas pesadas, este filtro, por acción de la fuerza centrífuga, depositará las partículas pesadas. Luego solemos instalar un filtro de arena donde seremos capaces de retener partículas de arcilla y materia orgánica. Por último, colocaremos filtros de malla o filtros de anillas, incluso ambos, donde podemos elegir el tamaño de la red de la malla, el paso de la malla, que es recomendable que ese tamaño sea como mínimo un décimo del tamaño de nuestro gotero, para evitar que se obturen los goteros. En los filtros de anillas funcionan como una mezcla de filtro de arena y filtro de malla y, según el color de la anilla, así funcionarán nuestros filtros. Podemos tener distintos tipos de programadores. Podemos tener programadores por cable, podemos tener programadores vía GPRS, vía radio... Tenemos distintos tipos de programadores y, en función de la instalación que queramos hacer, así elegiremos un programador u otro. Estos programadores estarán conectados a las electroválvulas, a los solenoides de las electroválvulas, que abrirán o cerrarán esas electroválvulas para permitir el paso de agua o no. Es muy importante, para una buena gestión de un riego, hacer una buena programación, como veremos en los siguientes módulos. Como hemos comentado antes, el regulador de presión con un manómetro nos marcará la presión a la que estamos trabajando. Son muy importantes las ventosas y las válvulas de limpieza. No solo en un riego localizado con tubería en superficie, sino también cuando realizamos una instalación de goteo subsuperficial. En esos casos, hay más peligro de que los goteros se obturen al estar la tubería enterrada y es muy importante que saquemos el aire de la instalación mediante ventosas y que realicemos una limpieza. Esta limpieza puede ser manual o automática, como esta válvula que veis aquí. Cuando comienza a regar, se vacía la red de riego y, acto seguido, la válvula se cierra y vuelve y permite que se riegue. Las válvulas de desagüe también pueden ser manuales, donde nosotros abrimos justo cuando comienza el riego y la volvemos a cerrar. Por último, vamos a hablar de tuberías y emisores un poco por encima, porque en el siguiente tema os hablará Carlos con más detalle de las tuberías y los emisores. Simplemente citar que tenemos tuberías de polietileno de distintas densidades, media, baja o alta densidad y tuberías de PVC. Los emisores pueden ser integrados en la tubería, tuberías de goteo, tenemos aquí un pequeño esquema de un gotero autocompensante, también hablaremos de los distintos goteros en el siguiente tema, y distintos goteros que se pueden colocar sobre la tubería o pequeños microdifusores o microaspesores. Dependiendo del tipo de riego que queramos hacer, elegiremos un tipo de emisor distinto. Muy bien, pues esto es todo, muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos.